Esta meditación está basada en el principio básico de la tradición budista japonesa Zen. Una máxima budista dice, ¿De solidaridad o de prestigio? El secreto radica en actuar sin esperar nada a cambio. El actuar sin expectativa, sin anhelos, sin retribución alguna. Es lograr la inacción dentro de la acción. Actuar sin que nuestras acciones nos encadenen. El esperar los beneficios de nuestras acciones es lo que nos encadena a la ley del karma, que genera repeticiones en el presente de experiencias inconclusas del pasado, lo que nos ata al sansara, a la rueda de la vida, al tener que reencarnar una y otra vez. Cuando nos vaciemos de todo anhelo, de toda expectativa, de toda ilusión, dejaremos de sufrir y no viviremos más desengaño y nunca más nos sentiremos defraudados. Quien nada espera, nada le perturba. Como toda escuela budista, el Zen tiene sus orígenes en India. La palabra Zen es la lectura en japonés del carácter chino Chan, que es a su vez una transcripción del término sánscrito Yaana, traducido normalmente como meditación, por lo cual Zen es meditación. El sánscrito es la meditación en la postura sentada tradicional del loto. Sánscrito no es una teoría, ni una idea, ni un conocimiento que se puede percibir con el cerebro. Es únicamente una práctica que cambia nuestro propio espíritu de manera radical. Significa vaciarse de todo deseo, de todo anhelo, de toda expectativa del ego-personalidad, para fundirse con el todo. El budismo histórico nació a partir del Sazen de Buda, Gautama Siddhartha, sabio nacido en Lumbini, Nepal, quien vivió entre el año 566 al 478 a.C. Buda fue para el budismo el fundador del Dharma budista, el primer gran iluminado. Para los hindúes fue la encarnación del dios Vishnu. El Sazen se transmitió sin interrupción de maestros a discípulos desde ese tiempo a través del mundo. Buda Chakyamuni realizó el despertar de la postura del Sazen en el siglo VI d.C. Esa experiencia se transmitió de maestros a discípulos, formando así la línea Zen. El maestro Taishin Deshimaru, discípulo y sucesor del gran maestro Kodo Sawaki, llevó la práctica del Sazen a Europa y de allí vino a América. El desarrollo del Zen parte, pues, de una noción doctrinal en los Sutras Budistas del Mahayana, en donde se afirma la presencia del cultivo del Jahana, meditación, como la vía preferente para conseguir el Nirvana. Nirvana es una palabra sáscrita que se puede traducir como desatar en referencia a los mudos de la mente, o como extinción, calma, quietud, desaparecer, cese, soplo de una vela donde la llama representa las pasiones incontroladas que se apagan. En la filosofía seramánica, Nirvana es el estar liberado tanto del sufrimiento, Dutka, como del ciclo de renacimientos. Es un concepto importante en el hinduismo, jahanismo y budismo, y suele alcanzarse mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales. Buda Gautama, refiriéndose a Nirvana, decía, Hay una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tampoco sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo, no hay ni un levantarse, ni un fenecer, ni muerte, ni causa, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento. Buda explicaba, que el Nirvana se presenta mediante un proceso de meditación. Es el que analiza el cuerpo y la mente, como carentes de una individualidad intrínseca. En ese proceso existe un vacío de individualidad, de todo lo presente en el cuerpo y mente del sujeto, Sunyata. El Nirvana es indescriptible, y solo puede conocerse desde su experiencia.